de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-73, estamos en Superastro Luna, y para hoy sábado 28 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42 mil veces lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el número ganador y aquí está, el resultado es el 2-8-9-3, el signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 2-8-9-3, el signo Leo. 28-93, con el signo Leo. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades, consulte nuestra página web los resultados. Feliz noche.